Buenos días, hoy explico, presento, más bien, la asignatura Análisis del Discurso. Como tal asignatura, Análisis del Discurso se refiere a una disciplina que tiene como objeto el estudio del discurso. Bueno, el discurso en este caso se entiende como el uso que de la lengua hacen los hablantes en determinadas situaciones comunicativas. Lo más llamativo en esta disciplina es el cambio que ha supuesto en los estudios sobre el lenguaje humano. En realidad, es un doble cambio. El primer cambio se ha pasado de la oración al enunciado. Después, supone en el estudio de los hechos de la lengua, supone un cambio de planteamiento, ya que se pasa del estudio de lo lingüístico por lo lingüístico exclusivamente, a un enfoque en que se estudia lo lingüístico por lo lingüístico y también por lo extralingüístico. O sea, que se deja de considerar el lenguaje humano como algo abstracto, sin contexto, situacional, para plantearlo todo en el marco en que, de hecho, se desarrolla la interacción. Es un doble cambio entonces a nivel de la unidad de análisis. Se pasa de la oración al enunciado y se pasa de una especie de planteamiento inmanente desde dentro de los hechos del lenguaje a un planteamiento en que también se recurre a los datos extralingüísticos. El análisis, la asignatura o la disciplina, análisis del discurso, se relaciona con otras disciplinas, por ejemplo, el análisis de la conversación, la lingüística del texto, la litórica clásica, etc. Esto es el análisis del discurso previamente como disciplina. Como asignatura programada en el semestre 6, en una opción determinada, opción traducción y comunicación, de ser que en este marco nosotros vamos a intentar adecuar la formación a las necesidades del alumnado. Por eso vamos a desarrollarla, básicamente a partir de textos ilustrativos, de diferentes situaciones comunicativas, géneros literarios y no literarios. Nos servirá de soporte teórico práctico, el manual de Catalina Fuentes Rodríguez, titulado El comentario lingüístico textual que figura en la bibliografía. Insistiremos en descubrir cómo están constituidos los textos para desarrollar en el estudiante una especie de competencia discursiva que le permitirá entender los discursos ajenos y producir los propios. Esta capacidad de comprensión le servirá, sobre todo al estudiante, para traducir bien entre las lenguas árabe, española, francesa, básicamente. El contenido de la asignatura son planteamientos teóricos que se fundamentan en el análisis textual. No es un tratamiento puramente teórico de la disciplina. Podemos ver, por ejemplo, el primer texto que ya se ha estudiado, de Octavio Paz, titulado Recoger esa voz. Ha sido el primer texto. El siguiente que ha constituido el objeto de una evaluación diagnóstica, Ecosistema de José María Merino, el tercero de Jorge Luis Borges, el fin. El cuarto texto pertenece a los géneros periodísticos y dos textos, también periodísticos, pero que pertenecen al género de opinión. Son textos que nos permiten tener una idea de los puntos de vista de los periodistas en este tipo de situación comunicativa. La metodología para desarrollar esta asignatura, básicamente para ahorrar tiempo y dedicar lo más importante a la interacción en clase, la documentación por eso está disponible en las dos plataformas, en la plataforma de la universidad y en la MIA. Los estudiantes, puesto que tienen a su disposición la documentación, en casa, leyen el texto, explican el vocabulario, sacan el tema general, lo estructuran en apartados, que analizan con la ayuda del manual mencionado. Después de hacer actividades, aquí podemos ver, la forma de la universidad, está la documentación, el comentario, para profundizar, y ciertas actividades. Entonces, las actividades sirven para averiguar el grado de asimilación del análisis textual. En el espacio dedicado, siempre hay un espacio, aquí, el texto, el análisis de Catalina, la biografía de Miguel Hernández, la autoevaluación, aquí, la tarea, por ejemplo, se puede enviar el resumen de las ideas expuestas en clase. Aquí, es un intercambio de los puntos de vista de los estudiantes a propósito del análisis realizado. Por eso, en clase, el profesor plantea el marco general del análisis y profundiza ciertos aspectos de interés para la progresión de la formación. Normalmente, se hacen varias actividades en línea y se deposita, en su caso, una tarea, un resumen de lo desarrollado en clase. La bibliografía, además de la obra mencionada de Catalina Fuentes, podemos ver aquí, por ejemplo, el interés de estas obras, narración y descripción, tipos de exposición, argumentación, también escritos comerciales, etc. La obra, otra para hacer ejercicios, un diccionario de análisis del discurso y obras dedicadas al comentario. Además de esto, podéis ver en la plataforma ponemos aquí, proponemos ciertas páginas web de interés, aquí, un diccionario de la lengua española, otro término clave de la española, lengua extranjera, un pequeño bolosario de semántica, porque esto permite explicar algunos términos técnicos. Los criterios de evaluación, normalmente, insistimos en esto el grado de asimilación de los planteamientos teóricos, la calidad del análisis textual, la corrección de la lengua, la realización de las actividades en clase, se puede hablar también de la asistencia a clase, la participación en los debates, etc. En general, exista la asignatura, análisis del discurso que nos permite desarrollar ciertas estrategias de análisis de cualquier tipo de texto, los más frecuentes los textos literarios y los textos periodísticos. Muchas gracias. 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 Gracias.